Totalmente insólito. El asalto más incómodo. Robó una heladería, se despidió con un beso. Ese beso, Ema, así se despidió. Así es, este ladrón cariñoso, por decirlo de una manera. Vemos cómo ingresa también, junto a unos cómplices, esta heladería. A ver, estaban las empleadas, obviamente, en el lograio laboral, solas ahí cuando se acercan y ya, cuando pasan directamente el mostrador, saben que van a ser asaltadas, que van a ser robadas, que van a ser víctimas de un robo. Ahí vemos que con pasividad, ¿no? Los delincuentes hacen, además de tener un arma en la cintura. En la cintura, los dos. Los dos. Uno vemos que está cubierto su rostro en cuanto a una gorra, una capucha. Ahí vemos cómo los dos van hacia la caja registrada, le sacan los pocos dineros que tenían en la caja. Y ahí vemos donde, antes de irse, uno de ellos va hacia la puerta. Sí, ahí sale uno. Y el otro, viendo que queda, le da un beso a una de las empleadas. Sí. Es ahí donde... Perdón, 13.31. Sí, de esto... Medio día. 13.31. Pleno el resto, en la provincia de Santa Fe. Como podemos ver, aparte en plena avenida. Sigue hablando. Ahora, ¿por qué le dio el beso, Emma? Bueno, lo que dice es, obviamente, para despedirse. No hubo una... A ver, no la conocía, no es eso. Solo que ahí para también... Perdón, en serio, preguntate... Espera, espera, vamos a matar cómo le va a hacer con una Barbie. Por el momento Barbie este. Si vos vas a robar. ¿En serio preguntan lo del beso? Por supuesto. ¿Y por qué le da el beso? Pero, escúchame, Carlos, pueden pasar distintas variables. Capaz que se conocían, capaz que le gustaba, capaz que... Capaz que lo conoce y se venía a las 13.30. Capaz que quedate tranquila que no te va a pasar nada. Sí, pero por un beso. ¿Cuántas veces se vieron un beso en un asalto? Nunca. ¿Cuántas veces se vieron un beso en un asalto? No, nunca. Salvo que haya amor y diría, mirá, ¿sabés por qué te robo? Porque vos no me brindás tu corazón. No, hubo una magia de un beso. Habrá de una jueza con un preso. Estuviste bien, igual. Yo a veces no sé si te tomo en serio o te... Pues yo lo digo, de verdad. Fernando, perdón, perdón. Fernando, ¿alguna vez vio un beso en un asalto? No, pero ¿sabés qué es interesante? Porque tenemos la saliva del delincuente. Ahí está. Muy bien, Fernando. ¿Qué tal? Ahí está. Está buenísimo. O sea, no siempre nos deja un rastro importante para la investigación. Sos un genio. Está bien. Ahora, con ese beso y con la saliva y con esa situación, la justicia, Emma, ¿investiga o no investiga a la mujer que estaba atendiendo el local? Puede ser producto... A ver, lo que ella declaró, por lo menos a las policías que llegaron, es que se quedó shockeada al momento de que el delincuente le ha dado un beso. Obviamente, a ver, el dueño de la galadería va a sospechar de ella. Se va a poder investigar, pero... Mirá, fíjate dónde está ella, dónde están las dos, fíjate la actitud. Los dos van a la caja, ¿sí? Uno está encapuchado y el otro no. El otro tomá la descubierta. Ahí se pone a hablar. Che, mirá, me voy, ya te robé, gracias. Sí, cuídense. Ah, esperá, me olvidé de algo, te quería saludar. No, pero el gesto de ella, te digo, el gesto de ella es de sorpresa. Aparte, por favor, no van a ser tan estúpidos de ella poner en riesgo su trabajo. No, fíjate el gesto de ella que se toma del pecho y se queda en un gesto de angustia, porque entre angustia, sorpresa, shock, conmoción... Nada, el chorro este se hizo el estúpido, se quiso hacer el larga. Se quiso hacer el peor, pero aparte es una personalidad muy particular, es un psicópata que encima está expresando en la víctima un poder encima de lo que ella hizo como delito, o sea, se está burlando de la gente. Tenés razón, porque mirá, mirá el gesto ahí. Pero aparte él va y se le acerca como... A ver, salvo. Y ella se queda, fíjate, aparte ella se queda inmóvil, y después se agarra la mano al pecho en señal de angustia. Y la otra chica parece que se asusta y va caminando hacia atrás, ¿no? Que se asusta cuando se acerca. Acá Fernando dice, ella se acerca, como desconfiando del... No Cardini, sino Fer, nuestro... Como desconfiando de la empleada. Yo la verdad que en la actitud corporal que te parece, yo no desconfío de la empleada. Yo creo que se relaja de que no tenía armas, que no le hizo nada. Ah, tenés razón. Como que... Bueno, aparte, de ahí también, a despedirse con un beso, hay un extremo grande, ¿no? Sí, ¿está considerado acoso esto? Porque a lo mejor es robo con acoso. ¿Está considerado acoso, Fernando, esta situación o nada? No, no, no. Yo lo quiero. Vos sabés que yo a veces, Fernando, te digo que este es mi primer año trabajando con Carlos. Entonces yo lo miro y digo, cuando la pregunta, previste con la seriedad que te lo pregunta. Sí, sí, sí. No, no, no. Es impactante. Es cierto, es robo con acoso. Es un caso muy particular, muy interesante de investigar. Pero me parece que... Te voy a preguntar. ¿Para? Sí, a ver, a ver. Te voy a preguntar. ¿Estamos viendo ahí? Sí. Lo que estamos viendo, esa imagen. ¿Es acoso o no es acoso? Se podría interpretar, tenemos que llamar a un psicólogo forense que lo analice bien. Sí, sí. Pero yo creo que más que nada para mí es un abuso de poder de alguien. Y está, digamos, como canchereando lo que hizo y mucha impunidad. Ahora, si queremos tomarlo como un acoso, perfectamente como va a ser. Se lo puede anunciar. Sí, sí, se puede decir. Ya que estamos... Vení, vuelve a tu rol. Ya que estamos... Vuelve a tu rol. No, pero es sorprendente. ¿Cuántas veces sucedió? Nunca. No, no, tenés razón. Tenés razón en eso. Robos insólitos. No fue un beso, digamos, de amistad, ni de una persona que uno conoce para despedirse. No, tenés razón, Fernando. Hablando, digo, a veces le buscamos un poco, tanto acoso de la humorada. Pero la verdad es que es cierto que acá hay una especie de sometimiento de, bueno, yo soy el que está dominando la situación. Exacto. Porque se nota en la actitud de la empleada, claramente está altamente sorprendida. Se quedó choqueada. Porque además... Eso significa que estuvo incómoda. Lo cual es acoso, como bien dice Carlos. Pero te digo, el otro tema es, porque además la empleada puede en ese momento no haber creído que era un beso y que podía sacar una faca o lo que sea y lastimarla. O sea, también, digo, pueden haber... Por la cabeza cuando te roban, digo, que todos en algún momento de la vida nos ha pasado. La verdad es que la cabeza te trabaja mil y vos no sabés en ese momento con qué te vas a encontrar. ¿Qué se iba a encontrar la empleada con que le iba a dar un beso? Capaz que podía ir a acercarse corporalmente para lastimarla. O a lo mejor ella pudo reaccionar. Y ahí es el riesgo. Porque si vos reaccionás en una situación... Más allá de eso, lo del acoso, yo lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque el acoso tiene... Sí, yo te cargo. No, ya sé, pero digo, el acoso tiene que ver con el poder que vos manejás sobre la otra persona. De la razón. Exacto. O sea, en esta situación lo que estamos viendo es realmente cómo él domina... Los dos dominan todo. Obviamente son delincuentes, saben lo que están haciendo. Me sorprende la tranquilidad con la que entran y me sorprende la tranquilidad con la que se van. Bueno, ahí es otro tema que me parece interesante apuntar. Ema, no sé si había antecedentes también de que la heladería sufriera otros robos. Hemos ido a locales donde es una misma heladería que tiene entre 7 y 10 robos. Y me acuerdo de una que hemos sido 42 robos en lo que iba del año. O sea, eran uno o dos robos cada dos días. De esta puntualmente no surgen, a ver, antecedentes por lo menos en el corto plazo, ¿no? En los últimos días o semanas. Pero, a ver, es un tema también que van a tener cuidado los dueños porque el horario, un horario una de la tarde, ¿sí? Donde obviamente están a merced de... No solo que vuelvan estos delincuentes, sino que también sean víctimas de otros robos. Ya vamos a seguir con el tema.